Este miércoles Estados Unidos se ha retirado oficialmente del Acuerdo de París sobre el clima, proceso que Donald Trump puso en marcha los pocos meses de llegar a la Casa Blanca. Uno de los objetivos de este tratado firmado por 195 países en 2015 era el de limitar la subida de la temperatura del planeta a 1,5 grados respecto a la era preindustrial. El presidente del segundo país más contaminante del mundo aseguraba que el acuerdo ponía en desventaja a su economía, sin embargo, bajo su mandato se han cerrado más centrales de carbón que durante el de su predecesor Barack Obama y la producción y consumo de energías renovables batieron récords en 2019. En octubre el hielo en el Ártico ha sido inusualmente bajo por la calidez del agua para estas fechas, según han señalado los investigadores daneses este miércoles. El candidato presidencial demócrata Joe Biden prometió que su país volvería a comprometerse con el pacto climático si ganaba las elecciones de este martes.